El aplauso para Expósito. Carlos, sí. ¿No trabaja aquí en el 41? Sí. ¿Puedes ser de D.U.Y.? Pero soy Carlos Otero. Ah, no. Ah, no, es el gordo que trabaja contigo. ¿Qué también se llama Carlos? El de los D.U.Y. José Carlos. Pero bueno, igual no quiero ningún bonche porque estoy de mal humor y Exposita me está viendo y Expositica también. Y todo el mundo me está viendo. Claro. Yo me imagino un Expósito que usted ya le ha dicho al administrador de la ciudad, Johnny Martínez, que es lo que usted piensa de la suspensión, ¿no? Johnny. Sí, es Johnny. Johnny, sé quién es Johnny. Johnny, yo ni sé por qué me suspendieron. Ya. Lo que sí sé es que estoy muy dolido. Ya. Y me duele bien dolido. Ok. En el dolor más dolido que tengo. Sí. No sé si tú entiendes el inglés. Sí, sí, cómo no, perfectamente. Porque yo a veces me confundo un poco entre el inglés y el español. No, el suyo lo entiendo perfectamente, no se preocupe. Ahora, Expósito, ¿qué es lo que más le duele de esta suspensión? Chicos, me duelen varias cosas. Yo no puedo hablar mucho, porque no sé si tú sabes que yo estoy prohibido a hablar. Sí, ok. Pero bueno, lo voy a hacer contigo, ya que... Muchas gracias, gracias. Lo primero es que me quitaron la patrulla. Bueno. Que yo la tenía paradita, paradita. Yo montaba expositiva, expósita a todo el mundo. Y cuando la niña me decía, pon la sirena, yo ponía... Lo segundo es que no voy a comer McDonald's gratis en ninguna cafetería. Claro. Y lo que más me duele de todo esto, y ya es una confesión, ya... Diga, diga, ese es el día que nos conocemos hace años, diga, diga. Es que no voy a poder venir más nunca a Oscar Asa. Y eso a usted le duele tanto. Tú sabes lo que es salir en el vidrio. Incluso sabes lo que es no salir en el vidrio. Sí. Que verdad. Otero, es más rico firmar un autógrafo que una muta. Claro. Y yo soy el único policía que en vez de parar a la gente en la calle cada vez que vengo a Oscar Asa... Bueno, cuando venía, la gente me paraba a mí. Claro. Y me gritaban, ¡Jorge Negrete! Sí, porque la gente siempre me confunde. Claro. ¡Vicente Fernández! Me decían. Oye. ¡Johan Sebastián! Ah, también. Ya. Y es que yo me sentía como un gal... ¿Mandy? ¿Sabes por qué hago esto? Porque ya no es jefe. Pero igual le quedan amigos y nos van a comer a tiques. Pero todo se me fue al abismo, Otero. Claro. Lo voy a rectificar. Entonces. Claro, pero bueno. Vaya, la verdad que estoy pasando una situación un poco triste. Pero... Me dijeron que no puedo hablar. Claro. Que tengo que estar con la ley mordaza, como si yo no tuviera lengua. Claro. Pero bueno, Espósito, tiene que resignarse. Resígnate. Después que yo me resigné tanto por esta ciudad, caballero. Claro. Yo que acabé con el juego... Porque acuérdate que yo era el terror de las maquinitas. Cierto. Cierto. Yo lo mismo, confiscaba una maquinita de juego con una máquina afeitar. Pero yo confiscaba lo que fuera. Claro. Bueno, yo un día llevé a Expositica a un parque de dimensión y cerré la maquinita. Por cerrar. Claro. Yo soy así. Ya. Coño, y me suspendieron en mi mejor momento, Otero. A ver, pero ¿por qué es su mejor momento? Bueno, yo estaba haciendo dieta ahora para ponerme en forma. Wow. Bueno, tú sabes que un jefe de policía... ¿De qué tú te ríes cuando me miras? Es que me lo imagino bajándose y subiéndose de patrullero. De verdad. Pero con este estrés, Carlos, yo te digo la verdad, no tengo ni apetito. Claro. He roto la dieta completa. Ahora mismo me acabo de... Cuando vine para acá, ya en la sexta caja de pastelitos. Yo no sé qué me ha pasado, que he perdido el apetito completamente. Ya, yo no trajo ni un pastelito, ¿no? Ahorita te voy a dar una sorpresa que te mandé a traer. Gracias, gracias. Ahora, vamos a ver una cosa. ¿Usted tiene algún plan inmediato ahora que dejo a la policía? Tengo varias opciones, Otero. Si en algún sketch te hace falta un policía, cuenta conmigo. Ya. Ya que yo no tengo nada que hacer. Cualquier policía, cualquier policía. No, siempre que sea un policía bueno. Ok. Cuando tú sabes que yo soy un policía, mi chapa no me la compra nadie. No, perfecto. No hay problema en ese. No tenía que haber cogido los 200 mil aquel que me dio... No, pero no, no, no. ¿Por qué? No, para nada. No se preocupe. En cuanto aparezca el primer personaje de policía, yo personalmente, sin consultarlo con la producción de nada, se lo doy regalado. No, regalado no, regalado no. Regalado no. Sí, sí. A mí las cosas con regalado me han salido de... Es decir, no, no, regalado no. Dámelo prestado. Yo te lo cojo prestado. Otro plan que tengo... ¿Cuál? Es aplicar para el unemployment. Me quiero aplicar. Sí. Y quiero abrir una agencia de security con el alcalde fuerte. ¡Wow! Que está para más horas, no tiene para pagar el bien doble ni nada, y entonces quiero trabajar con él. Mira, no es mala idea, no es mala idea, porque usted y al alcalde serían los security perfectos. Usted vigila, y él es el que corre, porque está ágil, y usted vigila. No te ponga un ticket. A no ser que tú... No te ponga un ticket, porque no tienes estimón adelante. Te puede llevar preso por desacato y chistosito, tú lo sabes, ¿no? Bueno, está bien, pero... Además, ¿tú has visto rondando a alguien sospechoso aquí en el estudio? Vi un carro negro. Cuidado. En España. Porque yo tengo complejo... Yo tengo complejo de que me están cayendo atrás y que el FBI está atrás de mí. Si tú ves, todavía yo no he entregado ni la pistola ni la esposa. Ya, ok. Entonces te vas a quedar desarmado. Sin esposa y sin pistola. Bueno, lo de la esposa lo resuelvo con esposita. Ajá. Que está en la casa. Ya. Y a ti te quería dar un... Sí. Dígame. Tú que estás ahora últimamente saliendo de noche, muy tarde. Ajá. Si no estás... ¿Tú tienes para cuidarte? Eh... Sí. Yo tengo una que no es cañón muy largo, la que yo tengo. Ajá. Es cañón recortado, pero es efectiva y dispara a matar. Ya, no importa. Si tienes algún problema tú, y o el gordo que trabaja contigo, algún problema... Y el chino que trabaja contigo... Igual, ustedes para mí son uno. No importa que la tenga corta, ni de eso. Lo que importa es el calibre. Y me imagino que usted lo tenga bien pesado el calibre. Me voy para no tener que ponerte un tique... Pero... Oma Moinelo. No, yo soy Carlos Otero. Bueno, está bien, Carlucho. Muchas gracias. Está bien. Muchas gracias. Gracias, pueblo. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Y gracias por siempre creer en mí. Bueno, gracias a Espósito por estar aquí en TN3. Oscar Aza está aquí. Oscar Aza. Ya se dio a ver y vea. Ese es el programa que me gusta a mí, compadre. Es que está...